aquí a toda velocidad vamos corriendo 90 kilómetros por hora y aquí tenemos a esta y aquí la primera bicicleta de ítem máximos y la primera bicicleta y y y pero que hay papi e y ¡Mira qué bonito este vestido! ¡Aquí está más bonita! ¡Está bonita cada tapete! Mañana si vemos así, agarramos otro así. ¿Aquí acabamos de salir? A las 7, ¿no? Depende de ustedes, de lo que quieran hacer.